Hoy hemos recordado al equipo de gobierno que hace exactamente cuatro años, como consecuencia de una propuesta de Achevillu, se acordó con el voto a favor de todos los grupos que conformamos este ayuntamiento, el compromiso con la posibilidad de acometer una cubierta de la piscina exterior del Polideportivo de la Benedicta, en el marco de una reflexión global sobre la instalación en su conjunto. Para ello se presupuestó una partida. Entendemos que en 2020 fue imposible realizar dicho estudio por la pandemia, pero por suerte, habiendo cambiado la situación, creemos que es el momento de retomar este proyecto. Porque es una pena disponer de una piscina olímpica y solo poder utilizarla cuatro meses al año, y más teniendo en cuenta la masificación que se da en la piscina de las Llanas, sobre todo a ciertas horas de la tarde de lunes a jueves. Coinciden a la vez cursos, entrenamientos de diferentes clubes y usuarios, que gracias a la voluntad y esfuerzo consiguen llevar a cabo sus actividades en un espacio tan reducido. Cubrir la piscina exterior supondría un desahogo y facilitaría muchísimo el trabajo de las personas encargadas de repartir las horas e instalaciones a los clubs. Los clubs podrían también realizar sus actividades específicas, como pueden ser entrenamientos de grupo, utilizar música, etc., sin con ello perjuditar a nadie. También supondría una ampliación de espacio para usuarias y usuarios que acuden a nadar, y no tenemos ninguna duda de que aumentarían el número. Por lo tanto, partiendo del acuerdo de unanimidad de hace cuatro años, y ya que el Grupo Socialista se ha posicionado a favor de este proyecto de forma pública en diferentes ocasiones, desde H. Bildu rogamos a este equipo de Gobierno retome el anteriormente citado acuerdo, sea contemplado dentro de los presupuestos y gestione en la comisión correspondiente.